bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en este vídeo vamos a ver sobre un programa s10 de presupuesto que utilizan algunos usuarios lo que pasa es lo siguiente en el windows 10 me ha sido muy difícil instalar este programa del s10 es o resulta con errores la instalación el s10 en el windows 10 ya que si ustedes abren por ejemplo ese 10 en windows 10 se van a la parte de gastos generales no va le sale el error 372 no así me salía a mí y ha intentado todo el formateado lo vuelto a instalar windows 10 no corre con nada entonces he estado averiguando en foros diversos que en el windows 10 en varios usuarios es difícil que se instale el windows 10 por lo tanto lo mejor que sería es formatear pero en este vídeo nosotros vamos a hacer sin formatear sin perder nuestros programas que tenemos instalados sin perder nada de nuestro sistema operativo vamos a instalar el s10 y sin ningún error entonces comenzamos lo que vamos a hacer es yo en la descripción del vídeo lo primero que tienen que hacer es tener descargado el virtual box y también el sistema operativo en imagen iso que ustedes desean instalar para que pueda funcionar el s10 ya sea el windows 7 o el windows 8 no yo acá en la descripción del vídeo les voy a dejar yo tengo descargado el virtual box les voy a dejar el mega para que puedan descargar y en este caso la imagen iso del windows 7 no que también lo tengo descargado yo las potencias que quieren depende a su computadora si es que de 64 bits o de 32 bits ustedes tienen que buscarse el instalador del windows 7 o bien del windows 8 para saber cómo es nuestro sistema operativo que que lo que pueden descargar vamos aquí en equipo no hacen propiedades y aquí vemos que de mí es el 64 bits por lo tanto cualquier otro sistema operativo debe debemos descargar en esta versión de 64 bits listón ahora lo que vamos a hacer es instalar una vez que ustedes descarguen el virtual box que le estoy dejando vamos a ejecutar esto ejecutar como administrador le damos en sí siguiente 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 es el paso más sencillo o el más fiable para poder tener este el s10 en nuestro windows 10 no instalando un sistema operativo virtual no vamos a formatear nada como les digo todo vamos a esperar que se instala el finish y ya está lo que vamos a hacer aquí es vamos en nuevo vamos a crear un nuevo sistema operativo vamos a poner windows 7 y aquí seleccionamos windows aquí quizás a ustedes como a mí en la primera vez no me salía el 64 bits sólo me salía puro 32 bits entonces también en la descripción del vídeo les dejo un foro en donde como habilitar en esta en el virtual box para que aparezca 64 bits ahí si tienen que entrar al bios de su sistema lo van a activar el virtual hay una opción de virtual y listo es sencillo yo les voy a dejar en si es que le sucede ese caso les voy a dejar en la descripción del vídeo ese foro no donde explica listo listo vamos a seleccionar en este caso es windows 7 64 bits siguiente aquí tenemos que asignarle una cierta cantidad de memoria ram para que funcione nuestro nuestro sistema operativo virtual dentro de nuestro windows 10 entonces le vamos a asignar ustedes yo por ejemplo tengo 16 gb de ram ustedes pueden asignarlo mínimo 2 gb de ram o hasta lo que desean no yo lo voy a imaginar 4 gb y ahí siguiente aquí lo que vamos a hacer es vamos crear un disco no aquí en el medio está bien que era un disco duro virtual crear de 32 gb es lo recomendado mínimo yo como tengo poco espacio también va a ser sólo de 32 ustedes pueden asignarle más después y aquí nos vamos a la opción del medio el virtual hard disk siguiente y vamos a darle un tamaño fijo nosotros de 32 gb ya que no tengo mucha capacidad en mi equipo mucha memoria y como ven sólo tengo apenas casi 80 gb más y todos lo voy a asignar una cierta cantidad de almacenamiento no un tamaño fijo entonces pueden reservar dinámicamente pero mejor es un tamaño fijo vamos en el siguiente aquí ustedes pueden seleccionar más pero yo como lo pongo como les digo 32 gb en crear esperamos unos segundos que se crea en nuestro sistema virtual windows 7 en este caso windows 7 son las configuraciones ahorita lo que vamos a hacer es irnos en configuración en general como tenemos aquí windows 7 normal todo lo dejamos ahí el sistema vamos a irnos igual como hemos asignado pantalla se queda ahí en procesador perdón el sistema no vamos a un procesador y aquí depende los núcleos que tiene su cpu yo lo voy a asignar 2 y listo lo dejamos ahí vamos en pantalla en memoria de vídeo un poco más lo de asignar 40 megabytes no de los monitores lo dejó ahí lo dejamos almacenamiento ahí lo dejamos audio puertos usb usb tiene que estar activado esto quizás no les sale a ustedes esto pero ahí lo dejan normal y listo no esta es una configuración básica de nuestro sistema virtual le damos en aceptar y ahora en la flecha de iniciar y nos aparece que vamos a seleccionar un disco aquí ya vamos a seleccionar el disco donde nosotros hemos descargado la imagen iso donde lo tenemos guardado el sistema operativo en tal no vamos en añadir vamos yo tengo aquí en descargas mi sistema operativo windows 7 en imagen iso que les dejará la descripción del vídeo si es que ustedes ten corresponde el de 64 si no pueden descargarse en imagen iso el de windows 8 lo que desean no vamos a seleccionar y abrir y listo no seleccionamos iniciar y va a instalarnos el windows 7 en nuestro sistema virtual sin tener que haber formateado nuestro laptop o cambiado todo el sistema a otra versión vamos a esperar que se nos aparezca las opciones las que le vamos a iniciar y nos ha instalado está instalando windows 7 lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar vamos a seleccionar en esta parte español perú teclado normal latinoamérica depende de ustedes donde se ubican yo en perú le damos en siguiente e instalar ahora esperamos que se instale y ahora vamos a aceptar los términos como una instalación normal y aquí nos vamos en personalizada ustedes pueden particionar o le recomiendo la memoria que han asignado dejarlo ahí le damos en siguiente y aquí si vamos a esperar un buen rato o unos minutos para que pueda instalar nuestro sistema operativo virtual vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vea que está terminando de instalar y ya se va a reiniciar nuestro sistema operativo virtual en unos segundos vamos a esperar que se reinicie y se ha reiniciado y está terminado de instalar esperamos unos momentos esto se va a seguir reiniciando bien nos aparece esta ventana que vamos a vamos a configurar también lo mismo en el formato de hora español normal formato de hora moneda aquí español perú siguiente instalar ahora aceptar los términos no sé por qué acá sea está está mal esto está mal esto una vez que una vez que tengamos configurado le vamos a dar en iniciar esperamos un momento esperamos un momento y nos va a pedir que seleccionamos nuestra imagen ISO del sistema operativo que queremos instalar en nuestra máquina virtual vamos a seleccionar nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos nosotros tenemos aquí añadidas si ustedes no las tienen añadidas solo van a añadir para instalar el windows 7 en nuestra máquina virtual vamos a esperar un momento bien bien aquí ahora vamos a configurar esto perdón se ha cerrado ya ya vamos a configurar la instalación en este caso español perú latinoamérica siguiente instalar ahora vamos a esperar vamos a esperar aceptamos los términos de licencia siguiente aquí le vamos a dar en personalizada y tenemos la única partición que hemos creado ustedes si quieren si han habilitado más o asignado más pueden particionar en más pero yo lo voy a dejar en esto que así les recomendaría en siguiente y aquí si esperamos un momento que demorar unos minutos vamos a esperar un momento bien acá se va a reiniciar nuestro sistema reiniciar ahora le damos vamos a esperar vamos a esperar está actualizando la configuración va a reiniciarse otra vez cuando nos dice que se va a reiniciar se está iniciando windows nuevamente es el proceso de instalación normal de un sistema operativo no casi similar solo que este es un sistema operativo virtual como les estaba mencionando aquí vamos a poner un nombre por ejemplo aquí vamos a poner en siguiente 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 aquí le vamos a poner en preguntar más tarde le vamos a poner en siguiente y según el internet que ustedes tengan le vamos a darle en red pública y listo ya tenemos nuestro sistema operativo. sistema operativo virtual sin tener que haber formateado hasta el laptop en el windows 10 inclusive esto podemos moverlo vemos que tenemos el windows 10 y a la vez nuestro sistema operativo windows 7 corriendo no esta pantalla vamos a configurar a más grande vamos a hacer un clic derecho personalizar en pantalla ajustar resolución vamos a ponerlo por ejemplo aquí aplicar a aceptar y está conservar cambios listo no inclusive podemos este en ver lo podemos y en modo de pantalla completa se les va a aparecer toda la pantalla completa normal bien un poco vamos a cambiar esto para que se ve mejor ahí por ejemplo después ya en la pantalla completa ustedes cuando trabajan con el s10 normal lo pueden ver pantalla completa normal va a dar listo ahora lo que vamos a hacer es esto cerramos ya tenemos aquí nuestro windows 7 virtual lo que vamos a hacer es instalar pero no no estar todavía cayó descargando el internet para poder descargar yo tengo mi en mi memoria aquí en el windows 10 aquí en mi memoria externa tengo lo que es el s10 pero acá mi windows 7 no me reconoce entonces que lo que vamos a hacer es algo sencillo nos vamos a ir a equipo entonces una vez que hemos hecho clic aquí e insertar imagen si nos va a aparecer este de aquí esto es lo que quería que aparezca pensaba que por lo que había instalado anteriormente no me aparecía pero nos faltaba habilitar no hacen clic aquí y les va a aparecer esto de aquí no se va a convertir en todo lo que vamos a hacer es clic en esta parte y en esto de aquí en amd 64 ejecutar como administrador la ausencia siguiente siguiente instalar le vamos a instalar y hay más aplicaciones para trabajar con el virtual box que voy a estar subiendo quizás en los próximos vídeos pero el más primordial para trabajar con el s10 y con nuestra memoria que reconozca que tengamos instalado en windows 10 o con cualquiera que tengamos insertado una memoria externa que nos reconozca estos pasos que estamos haciendo es no lo vamos a instalar esperamos un momento es un poco tedioso pero es la única forma de de no formatear nuestra laptop y tenerlo a la vez el windows 10 el windows 7 el windows 7 como una máquina virtual la vamos a finalizar se va a reiniciar el equipo nos dice que está apagando y esperamos un momento y listo y ahora sí ya está instalado el esto el get addictions no perdón por mi inglés y bueno ahora sí como vemos aún todavía no nos reconoce nuestro como aquí que tenemos una memoria externa entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos en aquí en máquina configuración nos dice carpetas compartidas acá ustedes cualquier carpeta que tengan puedan compartir cualquier memoria entonces le damos en esta flecha en este más perdón y la ruta de la carpeta que vamos a seleccionar por ejemplo yo tengo un usb o lo que sea eso es lo de nuestro sistema real lo que vamos a querer compartir ya tenemos un usb insertado o una memoria externa como en mi este es mi memoria de un tera aquí lo tengo el programa entonces esto es lo que quiero compartir le damos en seleccionar carpeta y seleccionamos estas tres opciones le damos a aceptar y aceptar y listo como ven nos ha aparecido nuestra memoria externa de nuestra máquina real y desde aquí vamos a instalar nuestro S10 y además que también al hacer estos pasos estamos y a esta parte sencilla ya como sabemos como instalar un S10 de la forma más fácil ya pues no hacemos clic buscamos yo tengo aquí el S10 por acá tengo ahí está vamos a instalar el S10 también les voy a dejar quizás en la descripción del video si les voy a dejar el link del S10 2005 ustedes van a extraer van a abrir el S10 y le dan en auto room ejecutar como administrador ejecutar no lo van a dar ejecutar como administrador nada más doble clic ejecutar le damos en siguiente instalación del S10 profesional presupuestos aceptar bien bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir nuestro memoria que aquí tengo instalado el S10 esto de aquí tenemos que copiarlo aquí no bueno está está separado de lo que había descargado anteriormente su crack debe estar por acá aquí tenemos esto vamos a jalarlo vamos a copiar aquí vamos a pegar en nuestro escritorio y también el programa S10 que teníamos yo les voy a dejar ya todo para que puedan descomprimir y les va a descargar esto el S10 va a demorar un momento esperamos si es que ustedes igual que el mío en su USB tienen el S10 y desde ahí quieren instalarlo no va a dar tienen que copiarlo en el escritorio vamos a cerrar ahora sí y empezamos con la instalación del S10 abrimos le damos en auto room ejecutar como instalador sí el siguiente instalación DC10 profesional presupuestos siguiente sí siguiente algo sencillo de instalar en otros sistemas operativos vamos a esperar que instale finalizar y aquí nos dice que está instalado en el disco C normal instalar y esperamos listo ahora lo vamos a cerrar esto ya está salimos y ahora tenemos nuestro escritorio el S10 ahora vamos a crackear vamos a copiar todo esto abrimos la carpeta copiar clic derecho en S10 propiedades abrir ubicación y lo pegamos copiar y reemplazar listo cerramos y ahora abrimos el S10 y nos debe estar corriendo normal aceptar quizás a otros no les corra por problema de fecha lo que siempre sale eso se soluciona hay videos fáciles que la fecha no coincide con lo que pide el sistema S10 y ahora si acá vamos a ver que no nos sale ningún error que cuando exportamos no nos salga error y tenía nuestro Windows 10 y a la vez un escritorio virtual del Windows 7 bien como vemos lo he maximizado y vemos que nuestra máquina virtual tenemos el S10 ya instalado vamos aquí como podemos trabajar normalmente vamos a probar que todo funcione por ejemplo vamos a ir en la hoja de presupuesto por ejemplo en este presupuesto vamos a ver que todo nos está abriendo el diseño de pie normal no nos sale error datos generales donde es lo que querremos probar no nos sale nada creo que uno de ellos tenía gastos generales aquí no no sale el error que solía salir en gastos generales cuando hacíamos clic no solía salir error 372 ahora ya está todo bien en ninguno nos va a salir error estamos probando esta es la manera de como podemos otros instalar inclusive podemos exportar a mi en el caso en el windows 10 al exportar el presupuesto me salía que error no podía exportar aquí por ejemplo estándar cliente listo no no me sale ningún error vamos a guardar por ejemplo en nuestro escritorio vamos a cerrar el s10 y vemos que en nuestro escritorio está el presupuesto en pdf como no tengo acá instalado el pdf en mi escritorio virtual no puede abrir entonces lo voy a enviar o voy a copiar a mi memoria lenovo a mi disco externo pegar el disco está protegido me dice en este caso si no puedo pegar bien aquí lo que esto queremos pasar a nuestra memoria como estábamos viendo lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir en dispositivos en carpetas compartidas aquí en preferencia carpetas compartidas en esta parte vamos a editar la carpeta esto estaba activado anterior lo vamos a desactivar aceptar aceptar copiamos y vemos que no nos va a soltar el error de anterior pegar y listo ya está en nuestra memoria inclusive en el windows 10 también está como vemos esto es y aquí si podemos abrirlo con lo que sea vamos a abrirlo y vemos así como podemos trabajar de esta manera y es algo sencillo inclusive acá podemos instalarlo en nuestro escritorio remoto podemos instalarlo el mcpro y trabajar todo y al final ya pasarlo a nuestra memoria es algo sencillo si ustedes quieren apagar y no iniciar es muy sencillo solo van en aquí como siguen apagando apagar y listo lo pagan quieren ingresar dentro de la virtualbox está minimizado perdón dentro de windows 7 iniciar y listo si lo cierran de nuevo abren ya tenemos nuestro sistema aparteo creado y todo lo demás iniciar y ya va a estar iniciando y de nuevo trabajar con el S10 bien eso sería todo amigos y es algo un poco un poco largo el procedimiento pero nos sirve para no perder todos nuestros programas no querer formatear a otro sistema operativo estar con la tecnología estar con el windows 10 conservando y de esa forma podemos nosotros trabajar el S10 eso es todo amigos y espero que les haya servido el video y nos estamos viendo hasta otro próximo video chau